Después de millones de años, al fin, un nuevo top para este canal. Celebramos este momento lo grande, realizando un top masivo de las 7 sacos de cemento de este año 2019. No contaremos con waifus que posean segundas temporadas, ni las waifus de temporadas en emisión actualmente, ya que estas 2D de esta lista las opacan totalmente. Sin más, es hora de adentrarnos a un mundo desconocido, lleno de ladrillos y mucho cemento. Estas son las 7 waifus más profanadas del 2019. En séptimo lugar, tenemos a Ueno-san. Esta waifu usualmente se autoprofanaba sola en su anime, solo para llamar la atención de su juzbando. Y sí, es un saco de cemento, pero de muy baja calidad. Por favor no usar este tipo de productos para la construcción de tu hogar. Senko-san Tremenda furra, esta 2D, sí fue waifu de algunos sucios otakus en todo este año. Es seguro que muchos quisieran que de la nada aparezca una furra en sus casas y les dé todo tipo de servicios. Del hogar, mencionaremos el hecho especial de su meme Senko-peso y ex-waifu de Chagi. Esta lista es un poco subjetiva y en gran porcentaje me baso en la observación de otakus. Es decir, yo los aprecio desde arriba. Veo que waifus son populares, que waifus se ponen ustedes de perfil, a que waifus profanan, a que waifus idolatran. Quisiera saberlo todo, pero nunca una lista será perfecta. Aún no comprendo cómo no pudieron elegir a Momo Chiyoda como su waifu. De hecho, el anime Machikado Masoku creo que no tuvo gran relevancia o popularidad. Momo Chiyoda es bastante guapa. Y sí, solo por eso está acá, saco de cemento de calidad que ustedes no saben apreciar. Que mal me cae, pero los quiero. No he visto el anime Orewosuki Nanowa Omoeda Keka, pero los otakus a mi alrededor me dijeron que fue un gran saco de cemento de este año. Y al apreciar su diseño, se podría decir que sí. Alto cemento para nuestros ladrillos. ¡Felizmente, Raptalia es la última furra de esta lista perfecta! Era de esperarse que ella se encuentre acá. ¡Tremenda furra! Disponible en dos versiones. Todo depende del público. Pero por favor, sé legal. Sucios otakus. Los aprecio. Y muchas gracias a los artistas por encargarse de dibujarla y profanarla varias veces. Pero esta waifu se lo merece. En segundo lugar, se ubican todas las quintillizas. Iba a poner a mi favorita, porque se parece a cierta idol, pero con el pasar del tiempo, he visto a sus fans de este harem, que sus gustos son variados. Así que para no tener problemas, todas las quintillizas entran en este puesto. Las cinco son sacos de cemento de calidad. Muy bien otakus, por esos gustos selectos. Tejina Senpai ocupa el primer puesto. Es un saco de cemento, de duración infinita. Tejina es muy vaca, muy tonta, y se autoprofanaba ella misma mientras hacía trucos de magia. Este anime es género ecchi, así que era normal ver tanto fanservice. Ahora, seré muy duro. Tejina Senpai daba mucha gracia, y no era necesario poner tanto ecchi. Si le quitas todo el fanservice, igual ella es muy divertida. Así que Tejina Senpai, pudo ser un anime totalmente de comedia, y de 24 minutos, y sin nada de ecchi. Lo siento, pero este género no me agrada. No me gusta ver ciertos fanservice en animes, ya que me provoca realizar actos impuros. Mejor me veo un H de frente, y punto final. Lo siento por todos los haters de Chica Fugiwara, pero debo ponerla en esta posición. En la época que salió su anime, se volvió extremadamente un saco de cemento, debido a su segundo ending especial. Solo necesitó de esto, para que todo el mundo la catalogue como su waifu. Como se me nota, no me agrada mucho este personaje, así que pertenezco al grupo de haters de Chica Fugiwara. La beso waifu obviamente, no es este saco de cemento, sino, es la hermosa e inteligente Kaguya-sama. ¡Mamako! 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 ¡Mamacoco! ¡Oh! ¿Qué se puede decir de esta casa? Si deseas construir tu casita de Minecraft, usa sacos de cemento pasados de fecha de vencimiento. Es momento de construir, una estatua de cemento, para esta guapa waifu treintona, o tal vez cuarentona. Algunos enfermitos otakus, deseaban que su okazan sea mamako. No hay que llegar a ciertos extremos absurdos y burtos. Mamako es alta waifu, lastimosamente es un saquito. Pero es muy mona, es moe, es muy monita, y muy legal. Miané ocupa el puesto menos dos. Esta dulce y tímida waifu tiene un siniestro gusto por las lolis, en especial, la amiga de su One-chan. Si mandamos a que un psicólogo revise este anime en general, podemos decir que Miané posee grandes problemas psicológicos, sociales, etc. que deberían ser tratados con psicoterapias masivas. Exacto, como nosotros. Miané es un saco de cemento, muy linda y todo, pero tal vez no de alta calidad. Pero sí podría construir tu casa promedio. Solo mira por un ojo, tiene un bello cerquillo, antes era una chubinio, y sobre todo, es tímida. Y eso, a nosotros, los otakus asquerosos, es lo que más nos agrada. No podemos decir más, somos amantes de lo 2D. Veneraremos todo lo que Japón nos traiga, si es que es muy cute como Miané. Nezuko-chan, ocupa el puesto menos 3. Este personaje, pertenece al Shonen Kimitsu no Yaiba. Ella es la hermana menor, del protagonista Tanji Gon. Dejó de lado su demonio, tan solo por su hermano. Incluso lo apoya a derrotar, a los mismos demonios. Lastimosamente, Nezuko se hizo extremadamente popular. Y ahora mismo, es uno de los personajes icónicos, y por consecuencia, se volvió un saco de cemento. No deseo decir más, cuando un personaje me agrada, no deseo ver este tipo de cosas. En el puesto menos 4, se ubica el Mashou-san, junto a las waifus, que lo acompañan. Perfecto fanservice bien explicado, porque están haciendo ejercicios. Muestran todo tipo de músculos, y ya que es parte del cuerpo humano, y por lo tanto es natural. Las waifus en general de este anime, poseen alta calidad, y no son sacos de cemento. Se lo coloca en esta lista, solo por Mashou-san. Tremendo husbando. Ojalá que algún día, nos entrene a solas, para que al fin podemos ponernos en forma. Por ahora, esto sería el final de todo. Si faltó alguna waifu, cosa que no creo, coméntalo abajo. Hace mucho que tenía ganas de hacer un top. Oni-chan, no te olvides de entrar a los dos links de abajo. Uno presenta 5 canciones de sellos, japonesas, traducidas al latino, solo para ti. Y el segundo link, es un juego de monitas. Dios mío, entra, ¿qué estás esperando? En fin, ahora es momento de mi retirada. En el mundo de Youtube, tengo que ir a rellenar las grietas de mi casa, con grandes sacos de cemento. Nos vemos amigos, hasta la vista, adiós, bye.